buenos días gente aquí estamos quitando el estéreo del wangovil para medirle a que jale les platique vamos a medirse lo de una vez para si le queda gente pues este irá a pintarlo a pintarle la base buenos días buenos días está bien fácil mi mamá trae los tornillos aquí de los tornillos aquí un día buenos días pepe de pelirá saludos tres dos tornillos bueno lo quité primero eso no la base esa y estos salen así y luego aunque las guitarras estéreo por es lo que estoy haciendo y ya está bien más se jala bueno ya no más se debe jalar y listo tengo calorcito gente afuera el toro un poquito de ahí debajo de aquí está atorado ahorita lo quinto las dos manos ahí comparten el video no gente buenos días buenos días dice ya llegué a cagarte el palo y dice rodolfo déjale cae mijo estamos buscando problemas vamos a despegarlo de aquí debajo buenos días buenos días buenos días se compartan ahí está miren ahí está Así son los estereos nuevos, gente Los estereos de hoy Este se pone por acá Se pone allí Y este pues también se saca Aquí tenemos la herramienta Adecuada Véndemelo, dice Carlos ¿Cuánto me das por él, güey? Te lo regalara, güey, pero ando ocupando dinero, cabrón Ando ocupando dinero Por eso es que ahorita no quiero regalar nada, gente Ahorita ocupo dinero para comprar las bombas Para comprar los relays Ocupo comprar un chingo de cosas, gente Ahorita no Si lo hiciste, lo regalaba la neta, pero ahorita sí ando Bien Ando bien quebrado Y necesito comprar muchas cosas todavía Y es que ando haciendo mi casa, pues acuérdense Ya ando haciendo un chingo de gastos ahí Ya casi me termina en el cantón Ya casi me mudo Y ahorita no tengo dinero para Para estos cositas Ocupo comprar la base todavía del carburador Gente, del que me va a costar el tío Lalo Este Tú dime cuánto quieres Pues ofréceme, güey, porque no sé ni cuánto cuestan, güey Ofréceme antes de que investigue cuánto cuestan, güey Ofréceme antes de que investigue cuánto cuestan Y déjate venir por él Antes que me ponga a investigar en internet cuánto cuesta un estéreo De camaro Original Que buen clavo, dice Humberto Sí Chilina, hay que cambiar la página Sí, lo que voy a estar haciendo es que voy a estar en vivo de las dos páginas Así es que ustedes estén bien al pendiente de las dos páginas De Isidro Turbo Y el Bombo Y porque ahorita hice uno de aquí Ahorita más tarde, el siguiente video El segundo video que haga hoy en el día Va a ser de Va a ser uno y uno El siguiente va a ser del Isidro Turbo Porque hoy voy a hacer como unos tres videos El tercer video va a ser del Bombo y otra vez Y así va a estar Va a estar así uno y uno Porque no, pues también se me hace bien cabrón dejar esta página Pues ya la tenemos levantada Espérenme Espérenme Ahí compartieron un paro gente el video Hay un paro aquí, vamos a estar cotorreando Dice El día primero me voy a trabajar para allá pensando Pasando el hongo por si ocupas paro en los calentones En frío de trabajo Paro en los calentones Raúl Cruz ¿Cómo en los calentones? 50 dólares Ay cabrón Pues ponte un poquito más guapo Güey Y déjate venir Dobletéatelo y vente por él Dobletéatelo y vente por él Güey Antes que investigue No quiero investigar Güey Dobletéate y déjate venir por él Carlos Pero ya güey Déjate venir por él Antes de que me meta el pinche Goglio ahorita Ya salió esa gente Antes que lo quebre a la verga güey Porque ando con una sola mano Me imagino que se le pica Y sale Espérame Buenos días Buenos días No lo puedo sacar Ya lo voy a quebrar Ya lo voy a quebrar Carlos Apúrate Está en un chingo de calor Bueno es que estoy arriba del carro Aquí No sale No lo puedo sacar gente Buenos días Buenos días Tú dijiste te ofreces güey Sí no pues ya ofreciste güey Ahora ya Ahora Ahora ya te puedo contestar ¿Por qué tal si me ofrecías 700 dólares? Pues te iba a decir 20 Pero te fuiste muy para abajo Pero te fuiste muy para abajo Quiero así me decía De 700 porque es del bombo A tomar Le quebré un pinche Ya no se lo voy a poner Se supone que aquí se aplasta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está mi Carlitos Ahí está Carlos Mira Lo voy a poner para acá Para atrás Mira para que no se vaya A raspar Ahí está Mira Ahora Ahora aquí gente Todo esto ya no lo ocupamos Ni lo vamos a ocupar nunca Entonces esto Lo vamos a echar para atrás Esto lo echamos para atrás Porque necesito a ver Si va a quedar la pieza aquella Este es de acá Miren Este tal lo voy a Esto lo vamos a quitar ahorita Para cambiarlo Y reforzar Lo que quede bien agarradito Pero ya aprovechando Pues ya el estéreo Ya no está aquí Pues ya esto va a beneficiar bastante Entonces Aquí es donde viene lo bueno gente Menos 30 Yo te lo jodiste No, no Me jodí Nomás el Pues nada No me jodí nada Nomás le tumbé el candado ese El candadito salió volando Pero en serio no le pasó nada Nomás se voló el candadito ese Ahí está gente Aquí está Mocha el cable Total ya no lo voy a ocupar Si se lo voy a mochar Alejandro Si se lo voy a mochar 2010 2015 Cuestan 360 dólares Ahí está Mira wey Está meciendo el accidente por él Sobre compad Cuídense Apartemelo wey Si lo quiero Medio prendió Se le prendió el código Y no lo tengo Que agarre Lo agarre en subasta Ah pues déjate venir wey Por él pues Déjate venir Porque Capaz que luego Alguien más lo quiere A ver gente Aquí viene lo bueno Va a quedar o no Va a quedar ahí gente A ver Empiecen a esas apuestas Va a quedar o no Va a quedar ahí Eso no lo pierda Son los pies del radio Ahí va Miren A ver gente Cómo lo hacemos aquí No No me convenció No me convenció No me convence No me convence Y no me convence Aquí vamos a tener que A ver A ver A ver No me convence Y no me convence Gente O sea O sea Si me convence Pero no me convence Porque si Ahí lo puedo Atornillar de arriba Miren Pero no me gusta Que aquí quede espacio Eso no No good No bueno Entonces Aquí lo otro Que podría ser Aquí lo que podría ser A ver gente Es mi idea Quiero que se mire bien No quiero que se mire Un pinche jale al bravazo Y ahí se mire al bravazo Si le meten unos torrillos arriba Ahí se va a mire al bravazo Cuatro mil pesos Cuesta el mercado libre Tu estéreo Ahí está Mira de volato Te investigaron aquí Como la ven gente Estaba pensando Trato de ponerlo por dentro Una herida castañera Si es lo que Es lo que se me estaba ocurriendo Tipo por dentro así O lo ponemos aquí Si Si para bien ponerlo Que estaba haciendo tiempo Por dentro Pero por ahí se me da El boquetón Solamente hay que cortar A la placa esta O solamente Que le haga otra placa Podría ser que le haga Otra placa A la pura medida Y ya nomás le pongo Los broches Le hago los hoyos Va a ser un pedote Pero si se puede Le quito todas Esas madres Y le hago una placa nueva Yo se la hago Yo la corto Y se la hago Y ya se la pongo Redondeadita Así La pongo así Al puro molde Que quede por aquí Miren Que quede por el filito De adentro Podría ser Una base Donde compraste Esa botonera Esta botonera Me la encontré En el Facebook Y en caliente En cuanto la vi Me atendí por ella Está bien pasa de verga Me gustó Y me la dieron En 700 pesos No pues el vato En cuanto Bueno de hecho Mi tío fue el que la O yo Ah no yo fui el que la El vato me la llevó a domicilio Si ya me acordé El vato en cuanto lo publicó Le mandé mensaje Y me lo llevó a la casa El wey Fabrica de lámina de aluminio Con la base del estéreo Para hacer la moldura Si es lo que estoy pensando Fíjate Es lo que estoy pensando hacer Porque si No se va a ver bien Esta madre Y quiero que se mire bien Pues quiero que se mire bonito Entonces puede ser Que si haga eso Le haga El 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 dibujo El molde Para que queden Los botones bien puestos Y ya que lo tenga El wey lo pinto De este color Lo pinto así como está Esta madre Para que esté todo parejo No sé ustedes Que opinen al respecto Porque si Esta no No se hace Esta base No se va a armar Gente No lo dañes Que siga habiendo Que siga habiendo bien Si si pues la idea Carmelo Que siga habiendo bien Por dentro Todo esto le va a ayudar Este ya no lo ocupo Pues entonces Esto le va a ayudar Pero lo voy a tener que Voy a tener que Cortar Esto de aquí Lo voy a tener que cortar Mira también Esto de aquí Voy a tener que cortarlo Para que no me estorbe En esto En todo esto de aquí Para que no me golpee En los botones Porque aquí lo meto Y golpea Fíjense Lo meto ahí Y golpea Entonces está estorbando Ahí pues Está estorbando Entonces Voy a tener que cortar aquí Cortar todo esto de adentro Que ya no nos sirve Para nada Cortar Todo Quita todo el fondo Si ya se despegue De ahí Mira ya sale el fondo Se corta de aquí O no sé si Si lo despegue Ah si sale Está pegado Está pegado Con el Con el tablero Entonces tiene que cortarlo De aquí Estéticamente Cortarlo por dentro Cortarlo Cortarlo Todo esto Cortarlo Cortarlo para acá Para que entre Otro O sea le haríamos uno Pero para que no peguen Esas madres ahí Mira porque golpean Y al momento que tengamos Que arreglar algo No va a tallar Y tengamos espacio suficiente Tengamos espacio Para poderlo Cambiar algún fusible O porque se me trae fusibles Pues estos son fusibles Entonces se queme algún fusible O algo O algún Se chinga uno de estos Algún relay de estos Pues está más fácil cambiarlo Métale cuchillazo No falla Una base Y déjalo más abajo También 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 puedo hacer eso Ponerlo más abajo Por ejemplo También puede ser Lo que dices tú Métalo más abajo Déjalo aquí así Ira Venga tu madre Ira También podría ser Que lo ponga ahí Mira De hecho ahí Hasta los Los pinches Esas madres Ahí también podría ser Aquí abajo Pas, 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 pas Aquí no me estorba No me estorba Para los cambios Pero Se me miraría feo Pues aquí le podría Poner una basecita A ver Ahí ya quedaría Ahí queda Ahí queda atorado Con estas madres de ahí Ya nomás Lo acomodo bien Pero No me gusta mucho No lo cortes por dentro Para que uses Donde van los tornillos La lámina redondeada Y le pones Los botones Ah Sí También Pero Me estorba Pues Me estorba Sí, sí Te entiendo lo que dices Pero sí tienes razón Fíjate Los pongo más abajo Así como dijo Alguien ahí ahorita Dejo la base de adentro Uso estos Estos para atornillarla Por fuera la base Y ya nomás Los pongo más abajito O sea No tienen que precisamente Estar arriba Pues Si pongo una base nueva Pues los pongo Un poquito más Para abajo nomás Que queden más Que queden por aquí así Más o menos Y ahí ya nos estorben Ahí Vejense Porque me gusta mostrarles Para que ustedes me den ideas Consígueme un buen coyote Para brincar Estados Unidos Arriba el techo Bien pro Sí, de hecho Estaba viendo Que todos lo usan aquí 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 lo usan todos Por acá los ponen Estaba viendo eso Pero no Yo ahorita no Ahorita lo pongo Ahorita no Entonces yo creo que Lo que va a hacer aquí gente Aquí lo que vamos a hacer Es hacerle una base Ya está decidido Le vamos a hacer una base nueva De aluminio Por ahí creo que por ahí tengo Una base nueva de aluminio Y vamos a cortarla Y vamos a cortarla A ponerla Y utilizar estos Estos mismos Van a servir para 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 que quede fijo Y ahí más o menos Quedaría así Va a quedar muy bien Creo que va a quedar Bastante Bastante bien Va a quedar gente Va a quedar muy bien ¿Ustedes qué opinan? Ahí estrella es gratis gente Ya mire aquí Mi compa Gilberto Melgoza Melgoza mandó Centro de aquí Sí que estrella es gratis Dice Manda cortar una placa Y Transportas las teclas Sí es lo que voy a hacer Andrés No ocupas todos los botones No Fíjate que no No los ocupo todos No los ocupo todos Tienes razón Pero Fíjate que tienes razón No ocupo todos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ocuparía a ver Cuántos botones Voy a ocupar Pero todos los que Quiero traer extras Pues Por si en un futuro Ocupo otro botón Pues ya los tengo ahí Pues Ya los tengo ahí Entonces sí ocupo Ponerlos De todos modos Porque estaba pensando También Estas bases son muy difíciles De encontrar Esta base de botones Son muy difíciles El otro día mire una Pero que nada más Traía cinco Dos Cuatro Cinco Entonces Era igual que esta Pero de cinco Y esta basecita Le quedó muy bien Al infierno A la pura media Le quedó Entonces la podría dejar Para el infierno Y ya nomás los botones Que me sobren Se los pongo Bueno Lo primero Lo primero Es hacer la base Gente Ya después pienso En cuántos botones Voy a ocupar aquí Lo primero Va a ser Hacer la base Hacer la base Y necesito hacer La base Gente Que quede Aquí miren Que se apoye En esto de aquí Y se apoye En ese filo Para Para que quede Para que quede estético Miren esto Lo ocupo hacer ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Hace calor Hace calor Tiene que ser Tiene que ser una base Basada en esto Tiene que ser una base Basada en esto Exactamente Basada en esta Para que se mire Para que se mire Tiene que tener Los mismos doblecitos De aquí O sea que va a ser Una tarea Algo 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 Belicona Dice Hazle moldura Para que quede bien Quítale las esquinas Quítale las esquinas No, no Pero es que no Lo voy a hacer este Si lo puedo quitar Las esquinas Si le puedo quitar Las esquinas Pero no se va a hacer Con este Vamos a tener que Hacer una base Vamos a tener que Hacer una base ¿Por qué? Porque no le queda este Se mire bien feo Se miran hoyos ¿Cómo se miran hoyos? Sí pues Se miran feo Entonces le hacemos Una base Y los ponemos aparte Nomás que tiene que Hacer una base Así bien formadita Y ya los ponemos Como nosotros Quieramos los botones Pero préstamelo Para acá Préstamelo en el tablero Esto es el pedo Que lo vamos a poner En esto No hayan ¿En qué? Eso Este es el que Iban a arrancarle A ver Esto lo vamos a insertar Aquí lo vamos a poner En esto Vamos a ver Como se van a quitar Todos los botones Se va a quitar todo Y esto va a quedar Posicionado igual Vamos a quitar Este sistema Y esto lo vamos a meter Aquí en el sistema Este No allá Pues es lo que Vemos dicho Que no dijiste Que toda la pantalba Esto lo ibas a mandar A pintar Ya que estuviera puesto Eso Entonces ¿Puedes pegarlo De aquí atrás? Sí Esto se va a quitar Todo Se va a limpiar Va a quedar El puro plástico Pelón Todo pelón Y esto lo vamos a insertar En esto No en el tablero Ah Ya te entendí Si lo que tenemos pensado No te acuerdas que dijimos Vamos a cortar aquí Con cuidadito Hacer esto Para que este no le hagas Que quede así Hasta aquí Donde van los botones Pero va a quedar Esto metido aquí No le hagas Que esa pantallita Quede intacta Porque sirve Que se mira bien la pantallita Y esto puede quedar aquí Así Mira Si mira hasta aquí Te dije Carlos Que te vinieras Porque ya valió verga Vamos a hacer un pinche Monchadero aquí Carlos Te dije Apúrate ¿Qué iban a hacer? Pues un güey quiere Que me hagas Haciendolas por él ¿Eh? Un güey me haciéndolas Haciendolas por él Pues Pero y la de él Ah Pásame el tuyo No sirve Pásame el tuyo Carlos Y te lo vendo Dámelo siéndolas Y tu estéreo Y te la dejo Para hacer lo que dice Y si otro que dice mi tío Pero Si lo ocupas que Firmarle ahí Una Un autógrafo De Lolo Un autógrafo Aquí está la bomba Allá Hace la bomba Vamos a ver Qué tan cocinó Andaba Vamos a ver Cómo andaba Estos tanques Ahí trae basura Tierra Tierra gente Mira Corazón La pinche Ya no quería Jalarle Ahí tiene un pedazo Está lleno de tierra Mira 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 A la virga Mira Está un pedazo De que Un hilo Ahí Con razón Con razón Está bien tapado El pinche El pinche Cargurador Ya estaba pasando Para allá Mira Algo bien Esta hay que lavar Soplete Todo cuando viajamos Un carburador Esa es la Aparentemente Esa es la bomba Que vamos a usar Gente Vamos a ver El número de partes Para si me va a servir Carlitos Déjate venir Carlos Ya mamaste Carlos Dice Daniel Palomares Si es que Si es cierto Aquí le quitamos Esto de aquí Atrás Si pues ya habíamos Dicho Que le ibas a pintar Todo Y a la que Paja de verga Si gente Carlitos Déjate venir Porque aquí vamos A hacer un pinche Invento Y apúrate Cabrón Porque no estoy Muy desesperado Y si no te apuras Vamos a empezar A echarle Cuchillo aquí Te lo voy a dejar Esto en pausa Cuchillo Carlos Te lo voy a dejar En pausa Carlos Pero si no te apuras Mijo Si porque A ese va a quedar Más o menos Con esa madre Que lo corta Vamos a ver Si Si va a quedar Y va a quedar La pantallita arriba Ajá Y la pantalla Queda arriba Y mira Si te acuerdas Que no hubiéramos Pensado Que así quedara Si Si no tapa No ocupa nada Para acá para abajo Ajá Y va a tener ya Su molde Pues su molde Pero se va a poner En la base Aquella Ya viste Carlos Ponle una base Para el estéreo DIN Con Con Y con esa la haces Ni me contestan Los mensajes Carlos Dice Carlos Pues ahorita Estoy bien en vivo Cabrón Pero ahorita Que cuelgue el video Ahorita voy a cortar el video Y háblame Si lo tienes El estéreo El otro Quítaselo Y dame el otro Para ponérselo Para usar la base Pues Como dice mi tío Pues ahorita Lo quitamos De aquí de atrás Si quiere el estéreo Se quita esa madre Y sale el estéreo Completito La base No lo ocupa Ah si es cierto Esa es otra Si yo te puedo Quitar esto Mira Ajá Ajá Y ya me quedo Con la base Está yo Carlos Y ya nomás Tú le pones La base Aquí porque Te dice Se pone así Y ya aquí Se lo adaptamos Esto se lo cortamos Cortamos esto Y le metemos Aquel Ya vemos Como lo hacemos Ahí Aunque va a estar Medio 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 Acá el pedo Pero si se puede Si se va a poder Y ya le quedé La pantallita Está aquí arriba Aquí es la pantalla Y los botones Aquí abajo Solamente que lo usemos Estos botones Estos botones Estos botones nuevos Vamos a hacer El intento Aquí gente Con este pedo Ya mire Que son De De estrellita También fácil De quitarse Que feo se ve Dice Se acabaron los datos No creo Dice El tío es cabrón Pues eso lo vamos a intentar Gente Si no me gusta Como se ve Le vamos a hacer una base Pero la base También Si le quito esa mare Gente De la base La puedo hacer Más fácil De hecho La voy a quitar La voy a quitar Gente Ahorita Para En caso Puedo hacer la base Pues Puedo hacer la base Más fácil Quitándole esa madre Y de aquí Te voy a darme cuenta Si se puede Instalar esa madre Bueno gente Voy a cortarse el video Carlos Chécalo Carlos Si te interesa El estéreo Dame el que tienes Y te doy este Para Usar la base Para hacerle la chicanada Aquí Les va a gustar Gente Ustedes tranquilos Yo voy a hacer Que esta madre Se mire bien Yo no quiero Que se mire feo Gente Y si se mira feo Se lo voy a quitar Así es que Ténganme fe Vamos a intentarlo Si se mira bien Se lo dejamos Y si se mira feo Lo vamos a quitar Porque quiero que se mire bien Así es que Ténganme fe Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Buenos días Ténganme feo Ténganme feo Ténganme feo